Tuto, Tuto es Tuto. Tato, Castavillón, cayó, se atravesó. Mena, bien, saque de banda para el Pereira, rápido y deprisa. Le entrega Ríos, viene Ibargüen, practica el centro, templado para Gonzicsi. ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Tin, quin, 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 quin! ¡Tero, tá, tá, tá! Tuto, Carvajal, Tuto por siempre. ¡Tuto! ¡Tuto es Tuto! ¡Colte el Pereira! ¡Colte la Fiera! ¡Colte el Lodo! ¡Colte el Huracán! ¡Colte el Pereira de la Vida! ¡Tuto! ¡Tuto es Tuto! ¡Darwin genial! ¡La familia se levanta de la silla! ¡Apareció el que tenía que aparecer! ¡Si no es quien, Darwin desde la derecha, lo consiguió! ¡Me facilito! ¡La pelota le cayó como una bendición del cielo! ¡Un gol que significa ir más allá de una clasificación! ¡Adrenalina, emoción! ¡El rezo valió la pena! ¡La religión no te caña! ¡Ve como sus hombres anotan! ¡Desde la derecha quiso conectar Quintana! ¡Y parece que Dios hizo un duño al siete del Pereira que es héroe! ¡Pereira-Landia celebra! ¡Letal Darwin! ¡Mortífero Darwin! ¡Duribunto Darwin! ¡Solamente fue empujarla! ¡Y sopla al arco de Bucaramanga a los treinta y nueve minutos! ¡Genio! ¡Pereira nos hace tocar el cielo! ¡Pereira tiene uno! ¡Bucaramanga no tiene nada! ¡Tenía que venir! ¡Para que se estremeciera el alma! ¡Para que se estremeciera la vida! ¡El estadio! ¡Y Pereira-Landia, la ciudad de la Furia Estalla! ¡Pereira tiene uno! ¡Bucaramanga cero! ¡Abajo! ¡Pereira campeón! ¡Si ganaremos! ¡Hoy ganaremos! ¡El campeonato! ¡Lo ganaremos! ¡Suscríbete al canal!